Vota por Belanova en los MTV Europe Music Awards 2011 en la categoría de Worldwide Act Latin American. Entra a la.mtvema.com diagonal votar y apoya a Denise, Edgar y Richie. Para más información consulte el sitio oficial de la banda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tic-tac, 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 lying on your bed makes me feel bad. Tic-tac, 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 wish that you were here but maybe not. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!